primeros rudimentos lección 1 panorama general de la biblia la biblia es uno de los libros más influyentes en la historia de la humanidad explora las grandes preguntas de por qué existimos ha inspirado a muchas personas a hacer cosas asombrosas y ha confundido a muchos otros probablemente tengas una por ahí guardada en algún lado entonces qué es en realidad la biblia bueno la biblia es una pequeña biblioteca de libros que surgieron todos de la historia del antiguo pueblo de israel y en un sentido ellos eran como cualquier otra civilización antigua pero entre ellos existió una larga línea de individuos llamados profetas y ellos veían la historia de israel como no ordinario la veían como una parte central de lo que dios estaba haciendo por toda la humanidad y estos profetas eran genios literarios en serio sí ellos usaban de manera experta en lenguaje hebreo para escribir narrativas épicas y poesía muy sofisticada eran maestros de la metáfora y de la narrativa y utilizaron estas técnicas para explorar las preguntas más complicadas de la vida acerca de la muerte y la vida las luchas del ser humano así que hay muchos autores diferentes que contribuyeron en escribir este libro sí y estos textos fueron producidos en un periodo de más de mil años empezando con los orígenes de israel en egipto hasta su reino y su primer templo pero eventualmente fueron conquistados por los babilonios quienes se los llevaron al exilio luego en un momento crucial de su historia muchos israelitas regresaron a su tierra construyeron el segundo templo reformaron su identidad y es aquí cuando las escrituras judías empezaron a tomar la forma en que las tenemos hoy en está bien la biblia judía que hay en ella en hebreo se llama por un acrónimo conocido como tanak la t es por torá a veces llamada la ley esto es los primeros cinco libros con la historia del nacimiento de israel la n es por nevi in una palabra hebrea para profetas y esta sección consiste de los libros históricos que cuentan la historia de israel desde el punto de vista de los profetas luego tienes los libros poéticos de los mismos profetas la acá es por ketubin una palabra hebrea para escrituras esta es una colección diversa de libros poéticos libros de sabiduría y más narrativa el pueblo judío cree que a través de todas estas obras literarias dios le habla a las personas también hay otras escrituras judías que estaban siendo producidas durante el período del segundo templo si un grupo realmente diverso de textos y estos también eran muy valorados en las comunidades judías y había debate en estos tiempos antiguos sobre si algunos de estos textos debían o no ser considerados como parte de sus escrituras así que hay muchos tipos distintos de textos escritos en un periodo de tiempo muy largo porque los juntaron en la forma en que lo hicieron todos estos textos juntos cuentan una historia épica sobre cómo dios está trabajando a través de este pueblo para traer orden y belleza al caos de nuestro mundo y todo ello culmina en la esperanza de un nuevo líder quien vendría y renovaría toda la creación y luego el tanac termina y este líder nunca llegó así que es una obra escrita de manera experta pero le falta el final exactamente luego unos pocos siglos después un profeta judío llamado jesús de nazaret entra en escena él decía que estaba continuando la historia del tanac así que jesús hizo un montón de cosas geniales fue asesinado y sus seguidores decían que él había resucitado de los muertos si dijeron que jesús era ese líder tan esperado quien restauraría el mundo así que sus seguidores más tempranos llamados apóstoles compusieron nuevas obras literarias acerca de la historia de jesús las llamaron buenas nuevas o evangelios formaron un registro llamado hechos acerca de cómo el movimiento de jesús se extendió fuera de israel y luego hicieron circular cartas a diferentes comunidades de jesús por todo el mundo antiguo y ellos consideraban estos escritos como parte de las escrituras sí los apóstoles escribieron todo esto como el cumplimiento de la historia épica que se encuentra en el tanac y estaban continuando con el genio literario de la tradición judía también creían que dios le estaba hablando a su pueblo a través de estos textos al igual que por las escrituras de israel así que esto es el antiguo y nuevo testamento pero qué pensaban los primeros cristianos acerca de la literatura adicional durante el segundo templo grupos diferentes tenían diferentes puntos de vista acerca de algunos de estos libros pero sabemos que leían y valoraban estos textos porque los utilizaron junto con las escrituras judías está bien entonces tenemos el tanac las escrituras judías tenemos estas otras obras del período del segundo templo luego las escrituras de los apóstoles acerca de jesús y eso es mucha literatura entonces qué hay en mi biblia durante dos mil años el movimiento cristiano ha tomado formas diferentes y desde el principio todos los cristianos reconocen tanto el tanac como las escrituras del nuevo testamento y durante siglos mucha de la literatura del segundo templo era leída como parte de la tradición bíblica la iglesia católica por ejemplo eventualmente la hizo oficial y llamó algunos de los libros de esta colección libros deuterocanónicos algunas iglesias ortodoxas incluso usaron más libros de la literatura del segundo templo y luego en el siglo 16 durante la reforma los cristianos protestantes quisieron regresar a las escrituras más antiguas de los profetas y apóstoles así que sólo aceptaron el antiguo y nuevo testamento muy bien creo que ahora entiendo pero cómo es que una colección de libros producida en un período de más de mil años por todos estos autores diferentes dice una misma historia la biblia es un libro importante pero es muy largo sí es una colección de muchos libros escritos en un largo periodo de tiempo pero todos juntos cuentan una biblia bueno comienza presentándonos a una hermosa mente al autor de toda la realidad un ser llamado dios y él tiene el poder de tomar el oscuro caos del mundo no creado y traer orden y belleza y un jardín lleno de vida para coronar este logro dios designa a estas criaturas llamadas humanidad o en hebreo adán ellos son creados a la imagen de dios lo que significa que están comisionados para gobernar este hermoso mundo en el nombre de dios desarrollando todo su potencial y creando todavía más belleza y orden esta es una historia de los humanos usando su poder para hacer obras significativas y dadoras de vida pero la pregunta es cómo si la humanidad ahora se enfrenta a una decisión que se representa con un árbol frutal así que los humanos podían asociarse con dios y encontrar libertad al confiar en su conocimiento del bien y del mal o podían tomar el poder y definir el bien y el mal por sí mismos lo que los matará advierte dios ellos escuchan la voz de una criatura oscura y misteriosa que les dice que la decisión es muy simple tomen el fruto les dará poder y libertad para gobernar el mundo en sus propios términos así que ellos escogen este conocimiento y como resultado se vuelven sospechosos y defensivos esto lleva relaciones fracturadas luchas violentas de poder y eventualmente a una civilización entera babilonia que ha redefinido el mal como bien así que dios dispersa este proyecto humano corrupto aquí la historia de la biblia da un giro importante nos acercamos a la historia de un hombre y una mujer que salen de babilonia abraham y sarah sí dios promete que de ellos surgirá un nuevo pueblo una nación que tiene otra oportunidad de tomar la decisión correcta si tienen éxito se abrirá un nuevo camino hacia adelante para el resto de la humanidad esta es la razón por la que el resto de la historia de la biblia se trata de esta familia y las cosas no salen muy bien a pesar de la guía personal de dios la familia de abraham se rinde ante la misma tentación redefinir el bien y el mal en sus propios términos separados de dios incluso cuando los mejores de entre ellos estaban a cargo gobernantes que amaban la guía de dios y tenían sabiduría divina aún ellos se dieron así que israel fue partido por sus propios profetas de que estas decisiones los llevarían de nuevo a babilonia esta vez como cautivos conquistados viviendo en el exilio esto es exactamente lo que sucedió así que incluso con la guía personal de dios israel falla quien podría lograrlo bueno los profetas dicen que la historia no ha terminado dios enviará un nuevo líder a israel para cubrir sus faltas y para transformar los corazones y las mentes del pueblo para que puedan tomar la decisión correcta así termina la parte de la biblia llamada antiguo testamento y estas promesas quedan en espera y luego la historia bíblica continúa en el nuevo testamento se nos presenta un hombre que viene del linaje de los reyes de israel jesús de nazaret él dijo que traería el cumplimiento de todas estas promesas él confrontó esa maldad oscura y misteriosa a la que toda la humanidad se había rendido y resistió su poder luego él anunció que dios había llegado para gobernar el mundo a través de él mismo jesús enseñó acerca de la definición de dios del bien y el mal él dijo que el verdadero poder es servir a otros de acuerdo con jesús es la gente que ama a los pobres e incluso a sus enemigos esta es la clase de gente que verdaderamente gobernará el mundo esto es confuso pero también muy hermoso sí así que eso es lo que dice la historia acerca de jesús que él es dios hecho hombre para hacer para israel y para toda la humanidad lo que jamás podríamos haber sido por nosotros mismos él vino para tomar las consecuencias de nuestra maldad sobre sí mismo y su amor sacrificial demostró ser más poderoso que la maldad incluso más que la muerte misma así que ahora la humanidad tiene una nueva decisión representada por un nuevo árbol un madero mantenerse en la antigua manera de ser humano o aventurarse en este nuevo camino y en esta historia aquellos que eligen el camino de jesús se encuentran a sí mismos empoderados por el poder de dios las personas que saben que son amadas y perdonadas por dios pueden volverse personas que aman y perdonan a otros el movimiento de jesús se dispersó rápidamente a través del mundo formando estas nuevas comunidades personas que siguen el camino de jesús pero se enfrentan con problemas había persecución externa por parte de las personas en autoridad e internamente había confusión incluso transigencia sí porque seguir a jesús es muy difícil así que los líderes del movimiento llamados apóstoles escribieron cartas para consolar y desafiar a estas comunidades para permanecer fieles en el difícil camino de jesús y ellos son llamados a esperar el día en el que jesús vendrá y cambiará todo así que la biblia termina apuntando hacia el día en el futuro cuando todo lo malo será corregido cuando el mal será erradicado el cielo y la tierra serán unidos y la humanidad podrá gobernar el mundo juntos en el amor y el poder de dios ok así que esa es la historia de la biblia ella contiene juntos todos estos libros la biblia es el libro más importante de todos la biblia es el libro que más se vende en todo el mundo la biblia sobrepasa consistentemente la venta de cualquier otro libro sin embargo y desafortunadamente millones nunca la han leído la biblia ha sido traducida a más idiomas que cualquier otro libro en el mundo fue escrita originalmente en tres idiomas hebreo arameo y griego esta biblia ha sido traducida por personas muy dedicadas a fin de que usted y yo podamos conocer de alguien que nos amó de tal manera que dio su propia vida por nuestra salvación aquel que le ama de manera tan sublime tiene un plan especial para usted y para su nación a esa persona la conocemos como el dios que creó los cielos y la tierra la luna los planetas el sol las estrellas y todas las cosas del universo este libro la biblia explica cómo usted puede conocer al creador y ser bendecido también explica cómo puede ser de bendición para su nación y otras naciones del mundo si usted hace lo que este libro dice y enseña sus principios a otros las naciones pueden ser prósperas económicamente pueden gozar de abundante paz y ser lugares maravillosos para vivir si enseña a sus semejantes los secretos escondidos de este libro todos los habitantes de su nación disfrutarán del cuidado misericordioso del padre celestial la pobreza será reemplazada por la prosperidad el hambre será reemplazada por la plenitud de alimentos la enfermedad será reemplazada por la salud el pecado será reemplazado por la justicia la codicia la carnalidad y la arrogancia serán reemplazadas por la generosidad cuidado y humildad estos hechos hacen que este libro sea el más importante de todos los libros jamás escritos en el mundo para el estudio efectivo de la biblia es importante conocer la composición elemental de la biblia que está compuesto de antiguo y nuevo testamento y las abreviaturas que se pueden ver en el índice de una biblia en las primeras páginas la biblia es la palabra de dios yo creo que la biblia es la palabra inspirada de dios por el cumplimiento de sus profecías en el antiguo testamento hay más de 300 predicciones concernientes al mesías y su primer venida que jesús cumplió cuando él vino a la tierra bien existen muchas profecías que podemos observar la biblia dice que él nacería de una virgen bien sabemos que ocurrió la biblia dice que él nacería en belén de judá también fue así daniel capítulo 9 dice que el mesías tendría que nacer antes de la destrucción del templo en la ciudad de jerusalén en el año 70 después de cristo por tito y el ejército romano jesús cumplió esas profecías el salmo 22 gráficamente ilustra la muerte cruel la crucifixión de cristo jesús de hecho el salmo 22 que describe gráficamente los detalles de la crucifixión fue escrito mil años antes de que la crucifixión fuese un método de castigo por los romanos el antiguo testamento está repleto de profecías anticipando al mesías por ejemplo en isaías 61 se profetizó que el mesías predicaría las buenas nuevas a los abatidos y libertad a los cautivos deuteronomio 18 18 declara que el mesías sería un profeta sacaría se escribió acerca del mesías estas palabras alégrate mucho hija de sion da voces de júbilo hija de jerusalén he aquí tu rey vendrá a ti justo y salvador humilde y cabalgando sobre un asno y el profeta isaías escribió concerniente al mesías mas el herido fue por nuestras rebeliones molido por nuestros pecados el castigo de nuestra paz fue sobre él y por su llaga fuimos nosotros curados todos nosotros nos descarriamos como ovejas cada cual se apartó por su camino mas jehová cargó en él el pecado de todos nosotros además el espíritu santo predijo la crucifixión mil años antes de que fuera inventada oradaron mis manos y mis pies asimismo dios habló a través de sacarías y derramaré sobre la casa de david y sobre los moradores de jerusalén espíritu de gracia y de oración y mirarán a mí a quien traspasaron cuáles son las probabilidades de que jesús cumpliese estas 300 predicciones una de las predicciones es que belén sería el lugar de su nacimiento ahora cuáles son las probabilidades de que un individuo nazca en belén bien si tomas el promedio de la población en la tierra en el tiempo de la profecía de Mikeas y lo comparas con el promedio de la población en belén te vas a dar cuenta que una persona de cada 280 mil nació en belén al momento que tú dices belén será el lugar de su nacimiento has eliminado a la gran mayoría de la gente que pueda decir yo soy el mesías se dijo que sería traicionada por un amigo por 30 piezas de plata que las piezas de plata serían tiradas en el templo en la casa del señor y con ellas comprarían el campo del alfarero jesús cumplió más de 300 profecías del antiguo testamento tengo una insignificante licenciatura en matemáticas y sé un poco sobre probabilidad y no puede haber ocurrido por casualidad además cosas que no se pueden manipular por ejemplo se profetizó que nacería en belén que puedes hacer tú para nacer en belén se profetizó que él resucitaría de entre los muertos como puedes resucitar de los muertos si no eres realmente dios se profetizó en daniel 9 el día en que entraría a jerusalén montado en un pollino hijo de asna como podría ser esto posible tienes que nacer el tiempo preciso en la historia como podrían manipular a una multitud de gente para que se alinearan sobre el camino desde el monte de los olivos hasta jerusalén exaltándole como el mesías como podría ser esto cada detalle de su traición el precio de la transacción el lugar donde ocurrió quien se quedaría al final con el dinero y más y más increíbles detalles todos escritos por adelantado y nadie puede debatirlos porque el antiguo testamento fue traducido en griego tres siglos antes que naciera cristo lo que conocemos como la versión septuagénsima tenemos cuatro copias de ella increíblemente Jesús cumplió exactamente todas las profecías mesiánicas a pesar de que fueron escritas cientos de años antes de su nacimiento la probabilidad de cumplir solo ocho de estas profecías se ha calculado que es uno en diez elevado a la veintiochava potencia ciertamente Jesús es el Mesías el hijo de Dios el salvador del mundo cuando Lucas escribió a su amigo Teófilo el libro que conocemos como Hechos de los Apóstoles dijo que Jesús se presentó vivo después de su muerte o pasión con muchas pruebas indubitables Jesús tuvo muchos testigos de su resurrección de hecho Pablo nos dice que hubo más de 500 en una sola ocasión el punto culminante del cristianismo es la resurrección de Cristo la evidencia de que Jesús se levantó de los muertos es enorme primero el Nuevo Testamento reporta que cientos de testigos oculares vieron a Jesús después que resucitó si te dijera que John F. Kennedy fue asesinado en la Plaza Delhi con una flecha y arco ¿te podría vender esta historia? claro que no ¿por qué? porque entre nosotros hay testigos oculares que presenciaron el evento cuando Pablo escribe su primera carta a los corintios entre su audiencia había cientos de testigos pues más de 500 personas vieron a Jesús resucitado no tuvo la necesidad de crearlo de la nada la gente a la que él escribe estaba consciente de ello segundo los romanos y las autoridades judías nunca pudieron mostrar el cuerpo de Cristo aun cuando habían sellado y protegido la tumba hay dos respuestas principales a la resurrección la primera es Roma de la cual cuando lee los evangelios no se menciona ten en cuenta que era un fuerte poder militar en Palestina en esos tiempos ellos pudieron si los discípulos robaron el cuerpo con el poder de Roma presentar el cuerpo pero no lo hicieron lo cual me sugiere que la resurrección fue genuina si la resurrección de Cristo Jesús no hubiese ocurrido hubiese sido muy fácil refutarla ¿dónde está el cuerpo? el cuerpo de Cristo Jesús nunca se encontró tercero los apóstoles quienes se acobardaron durante el juicio y la crucifixión de Jesús llegaron a ser testigos valientes de su resurrección después de ver a Jesús resucitado hasta dar sus vidas con lo que respecta a los discípulos la respuesta inicial fue de temor e intimidación de los judíos pero después de la resurrección hubo gran valentía otra vez esto me sugiere que algo pasó que cambió sus vidas al punto que estaban dispuestos a morir por causa del evangelio que predicaban con respecto a la venida del Señor Jesucristo de pronto encuentras que en pocas semanas estos hombres salen por todo el mundo proclamando un Cristo resucitado es muy evidente que el cambio de corazón que ellos experimentaron fue porque verdaderamente habían visto a Cristo resucitado no existe otra lógica explicación a ello y todos estos hombres excepto uno perdieron sus vidas proclamando a Cristo crucificado y resucitado de los muertos solo uno de ellos alcanzó la vejez ese fue Juan entonces es muy claro que la evidencia de la historia y la vida de estos hombres confirman la resurrección de Cristo aún más la muerte y resurrección de Jesús cambió el curso de la historia y redefinió el calendario de las siglas AC que significan antes de Cristo hasta las siglas de C que significan después de Cristo cualquiera que rechaza la resurrección de Cristo o la Biblia como la palabra inspirada de Dios está rechazando un hecho comprobado más contundente que cualquier otro hecho en el mundo alguien dijo que la Biblia es como un yunque y que los martillos del hombre han estado golpeándolo por siglos los martillos se han desgastado pero el yunque aún permanece así también con la Biblia palabra de Dios la gente la ha atacado por años pero esta permanece y los que la atacaron han perecido la Biblia es la palabra de Dios la palabra de Dios la Santa Biblia es el libro especial de Dios este no es como los demás libros sino que es un libro sobrenatural fue escrito por muchos autores de diferentes trasfondos culturales bajo la inspiración del Espíritu Santo como nos lo dice en 2 Timoteo 3.16 a pesar de que es el libro más vendido también es el libro menos leído menos comprendido más maliciosamente malinterpretado más perseguido odiado prohibido y destruido de todos durante siglos pues existen fuerzas visibles e invisibles que se oponen para que podamos conocer la palabra podamos conocer los pensamientos y planes de Dios y sigamos en ignorancia y en esclavitud y no disfrutemos de una vida plena y abundante que es lo que nos ofrece Jesús a través de la Biblia la Biblia también es uno de los libros más antiguos del mundo sus porciones más antiguas datan de más de cuatro mil años con todo sigue siendo el libro más moderno en el mundo hoy pues en la Biblia encontramos las respuestas a las preguntas más importantes de la vida de dónde vengo porque estoy aquí a dónde iré después de la muerte a pesar de que la Biblia está compuesta de sesenta y seis libros pequeños el tema central es uno solo el plan amoroso de Dios para rescatar a la humanidad perdida a través de Jesucristo Jesús es el centro de la Biblia el antiguo testamento nos relata la obra de Dios con su pueblo antes del nacimiento de Jesús el nuevo testamento nos relata acerca del nacimiento de Jesús su vida su gran ministerio de sanidad a los enfermos y perdón de pecados para los iniquos su muerte sobre la cruz su resurrección de los muertos y su ascensión su regreso al cielo también nos relata acerca de la continuación de su ministerio de sanidad y perdón a través de aquellos que le vieron después de su resurrección aquellos que siguieron las enseñanzas de Jesús realizaron más obras milagrosas de las que él mismo hizo como lo predijera antes de ascender al cielo en Juan 14 12 las enseñanzas de los que le vieron después de que se levantó de los muertos están registradas en los hechos de los apóstoles y en las epístolas o cartas a las iglesias estos libros fueron escritos dentro de los primeros 50 años después de la resurrección de Cristo y componen aproximadamente la mitad del contenido de todo el Nuevo Testamento la Biblia lo que promete y su propósito estudio de la vida la relación más importante que usted puede tener en este mundo es la que mantiene con Dios usted puede llegar a comprender cómo es Dios podemos llegar a comprender sus pensamientos sus planes y sus promesas para nosotros por medio de la lectura de la Biblia para ayudarle a encontrar partes específicas los traductores organizaron el texto en libros capítulos dentro de los libros y versículos dentro de los capítulos por ejemplo si ve Génesis 3 2.15 el significado sería el libro de Génesis capítulo 3 versículo 15 y eso nos lleva a la promesa más grande del mundo he aquí la promesa más grande del mundo Juan 3.16 porque de tal manera amo Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en el cree no se pierda mas tenga vida eterna cuál es el propósito de la palabra para que nos fue dada segunda de Timoteo capítulo 3.15 y 16 nos lo dice y que desde la niñez ha sabido las sagradas escrituras las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar para redarguir para corregir para instruir en justicia ese es el propósito de la Biblia que seamos sabios que tengamos una herramienta útil para la vida algo que utilicemos para ser mejores personas para hacer de este mundo un lugar mejor segunda de Pedro 1.34 dice como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas para que por ellas llegásemos a ser participantes de la naturaleza divina habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia ese es el propósito de la Biblia que lleguemos a ser como Jesús el propósito de Dios es desde el principio el mismo el plan de Dios para cada uno de nosotros es que seamos transformados a la imagen de Jesús que lleguemos a ser semejantes a Jesús en carácter y para ser semejantes a Jesús tenemos que pensar como Jesús sentir como Jesús y actuar como Jesús porque lo que hacemos es resultado de lo que sentimos y lo que sentimos es resultado de lo que pensamos ser como Cristo es tener los pensamientos de Cristo que van a producir los sentimientos de Cristo y van a resultar en los hechos de Cristo lo que pensamos determina lo que sentimos y lo que sentimos determina lo que hacemos y para poder tener los pensamientos de Cristo necesitamos leer estudiar escribir memorizar meditar la Biblia para que entonces nuestros pensamientos sean los pensamientos de Cristo tengamos la mente de Cristo y entonces esos pensamientos produzcan los sentimientos de Cristo y eso produzca una conducta semejante a la de Cristo ese es el plan de Dios y eso es lo que nos hace ser sabios lo que nos hace ser útiles y lo que nos hace ser participantes de la naturaleza divina al ser hijos de Dios e ir siendo transformados cada día a la imagen de Jesús que es la Biblia la Biblia es la revelación de Dios a la humanidad su autor es Dios mismo su verdadero intérprete es el Espíritu Santo y su tema central es Jesucristo fue creada en un periodo de 1600 años y fue escrita por cerca de 40 escritores inspirados por el Espíritu Santo la Biblia contiene 66 libros 39 en el Antiguo Testamento 27 en el Nuevo Testamento la Biblia ha dividido la historia en dos antes de Cristo y después de Cristo los lenguajes originales del Antiguo Testamento son el Hebreo y el Arameo y el Nuevo Testamento se escribió en griego la Santa Biblia se ha traducido aproximadamente a más de dos mil noventa y dos lenguas y dialectos la Biblia es el libro más vendido en todo el mundo y a la misma vez el más robado en la Biblia encontramos la mente de Dios el estado espiritual del hombre el camino hacia la salvación el destino eterno del pecador la libertad y gozo de los creyentes su doctrina es santa su mensaje es divino sus historias son reales y su palabra inmutable léela para obtener sabiduría créela para ser salvo prácticala para ser santo contiene luz para dirigirnos alimento para fortalecernos aliento para consolarnos la Biblia es el mapa para el perdido el compás del piloto la espada del soldado los estatutos para el cristiano en ella el pecador es restaurado es rescatado de las llamas del infierno y da esperanza de salvación por la eternidad Jesucristo es su tema principal salvar al mundo su objetivo llevarnos a la gloria de Dios su propósito ella alimenta nuestra mente reina en nuestros corazones y guía nuestros caminos léela cuidadosamente frecuentemente con fe en oración la Biblia es una mina de tesoros saludable para el alma da la verdadera felicidad al hombre nos enseña las más altas responsabilidades nos comisiona el trabajo más grande nos revela el mensaje más sagrado léela apréndela vívela compártela compártela vamos a ver ahora vamos a ver ahora la palabra de Dios la palabra de Dios produce vida Juan 6 63 el espíritu es el que da vida la carne para nada aprovecha las palabras que yo les he hablado dijo Jesús son espíritu y son vida salmo 33 6 y 9 dice por la palabra del Señor fueron hechos los cielos y todo el ejército de ellos por el aliento de su boca porque el dijo y fue hecho el mandó y existió la palabra de Dios produce vida todo lo que existe fue hecho por la palabra de Dios la palabra de Dios es como el agua la palabra de Dios limpia así como el agua Juan 15 3 dijo Jesús ya ustedes están limpios por la palabra que les he hablado a través de la palabra iniciamos la vida nueva totalmente lavados o purificados por la palabra como lo dice Efesios 5 26 al 27 para santificarla habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante sino que fuese santa y sin mancha también la palabra de Dios nos mantiene limpios Salmos 119 9 y 11 dice con que limpiará el joven su camino con guardar tu palabra y el versículo 11 dice en mi corazón he guardado he memorizado tus dichos he memorizado tu palabra para no pecar contra ti la palabra de Dios plantada en nuestros coraciones nos mantiene libres de pecado 3 la palabra de Dios es luz para nuestras vidas 2 Pedro 1 19 tenemos también la palabra profética más segura a la cual hacen bien en estar atentos como una antorcha que alumbra en lugar oscuro hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en sus corazones hay que estar atentos a la palabra de Dios porque otorga entendimiento en un mundo de tinieblas salmo 19 8 dice los mandamientos de Jehová son rectos que alegran el corazón el precepto de Jehová es puro que alumbra los ojos otorga entendimiento salmo 119 105 dice lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino el versículo 130 dice la exposición de tus palabras alumbra hace entender a los simples cuarto la palabra de Dios es alimento espiritual Mateo 4 4 Jesús respondió y dijo escrito está no sólo de pan viviré el hombre sino de toda palabra que sale de la boca de Dios número 5 la palabra de Dios produce crecimiento espiritual primera de corintios 3 1 y 2 dice de manera que yo dice Pablo hermanos no pude hablarles como espirituales sino como a carnales como a niños en Cristo les di a beber leche y no vianda porque aún no eran capaces ni son capaces todavía primera de Pedro 2 2 nos dice el apóstol Pedro el Espíritu Santo a través de él deseen como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada para que por ella crezcan para salvación el objetivo de Dios es expresado pues en Efesios 4 del 12 al 15 a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio para la edificación del cuerpo de Cristo hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios a un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo para que para que ya no seamos niños fluctuantes llevados por doquiera de todo viento de doctrina por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error sino que siguiendo la verdad en amor crezcamos en todo en aquel que es la cabeza esto es Cristo número 6 la palabra también es como una semilla lo dijo Jesús en Lucas 8 del 4 al 15 la voluntad de Dios es que seamos fructíferos como la semilla que da fruto dice el salmo 1 versículo 3 que si meditamos en la palabra de Dios seremos como árbol plantado junto a corrientes de agua que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae y todo lo que hace prosperará que maravillosa es la palabra de Dios segunda de Corintios 9 10 dice que Dios que es el que da semilla al que siembra y pan al que come proveerá y multiplicará nuestra cementera y aumentará los frutos de nuestra justicia número 7 la palabra de Dios es como una espada Efesios 6 17 dice y tomen el yermo de la salvación y la espada del Espíritu que es la palabra de Dios Hebreos 4 2 se lo dice con más claridad porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu las coyunturas y los tuétanos y disierne los pensamientos y las intenciones del corazón Jesús usó la espada contra Satanás en su tentación en Lucas 4 del 1 al 14 lo venció diciendo escrito está usando la palabra de Dios como una espada octavo nos ayuda a orar la palabra de Dios nos ayuda a orar Juan 15 7 si permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes dijo Jesús pidan todo lo que quieren y les será hecho pidan todo lo que quieren significa pedir como el que tiene derecho porque estamos haciendo lo que Dios nos manda estamos edificando sobre la roca número 9 es firme en nosotros Mateo 7 24 al 27 cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y dieron con ímpetu y golpearon contra aquella casa y no cayó porque estaba fundada porque estaba fundada sobre la roca pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena y descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa y cayó y fue grande su ruina Jesús dijo que el hombre sabio que edificó su casa sobre la roca era un cuadro claro de quien escucha su palabra y la obedece esta edifica murallas internas de concreto en nuestras vidas a fin de que cualquier tempestad que venga contra nosotros no pueda derribarnos a tierra nuestro fundamento permanecerá firme si edificamos nuestra casa sobre la roca